El gobierno mexicano confirmó que al menos tres personas murieron y dos policías resultaron heridos. Esto durante los tiroteos entre las fuerzas de seguridad y 60 sicarios, así como lo escucha usted, que trataban de liberar a su jefe detenido en Ciudad Reynosa, en la frontera con Estados Unidos. Acababan de detener a su jefe José Tiburcio Hernández, alias del GAFE y cuatro de sus hombres en la ciudad de Reynosa, en el noreste del país. Poco después, un total de 60 sicarios se propusieron liberarlos enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Participaron aproximadamente 60 personas en 15 camionetas distintas y en el operativo utilizaron armas como AK-47 y R-15 para enfrentar a las fuerzas federales. Según confirmaron las autoridades este sábado, al menos tres presuntos pistoleros murieron durante los tiroteos y dos policías resultaron heridos. Los ataques tuvieron lugar en pleno día y se extendieron durante al menos tres horas, desatando el pánico entre los habitantes de la localidad. En medio de los tiroteos, los detenidos fueron trasladados en dos helicópteros hacia el aeropuerto local, desde donde volaron a Ciudad de México. El GAFE es considerado el jefe de una de las tres facciones del cárter narcotraficante del Golfo que pelean por el control total de esta organización. Gracias. Gracias.